No tiene cual esta noche especial, la llamamos de la noche. Ven a mirar, no te enseña a brillar, esta luz de la noche. Ven a mirar, no te enseña a brillar, esta luz de la noche. Ven a mirar, no te enseña a brillar, esta luz de la noche.